Un paso doble, una marcha, ¿no? Mejor, ¿no? Sí, que cantaba Juanita Reina en el espectáculo Ole con Ole, que se estrenaba curiosamente en Málaga, en el Teatro Cervantes, el día 11 de noviembre del año 1962. El título del tema es Silencio por un torero. ¡Marilón Ruiz! ¡Ahí está ella! ¡Marilón Ruiz! Y sobre el aire caliente, su voz clama de repente, ¡ay, qué pena, ay, qué dolor! Siente una andalucía, rezarle a una bemanía, y quitarse a los sombreros. Silencio para ti la fuente, que está de cuerpo presente, el mejor de los toreros. Parece que está dormido contigo, y su voz clama de la brega. Y por el aire caliente, el río del niño, con sangre de los ortegas. Subtira bajo su palo, la virgen de la Franza, y arriba señal de tu mano, bandera la maestranza. ¡Marilón Ruiz! Y sabías lo que decías, y recibí la voz en grito, ¿pa' qué quiero, mía? ¡A la cría! ¿Pa' qué quiero, mía? ¡Si se ha muerto, querido! Silencio por un minuto, pinta los campos de luto, el cifra y el olivar. El fruto, la amapola, el fruto, carna y lola, concia, pepa y soledad. Silencio fuerte romero, silencio al carito fiero, y los bravos mayores. ¿Quieres poner la divisa? Silencio, pida la brisa, al pasar por los trigales. Parece que está por mí, Dios mío, no es la bota y de brega. Y por él me viene el río del leñido, con sangre de la Ortega. Suspiran a los suelos, la virgen de la esperanza, y arriba se pierde nubalos, banderas la maestranza. Y sabías lo que es mi vida, me pedía voz en grito, pa' que quiero un día, 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 apelito. ¡Papá! 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 Muchísimas gracias. ¡Papá! 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 Guapísimo, Marilón. Tanto trapo que les cuesta trabajo agacharse, tirar de ello. ¡Tefe, tefe, tefe, bueno! ¡Gracias!